Música Con la construcción de seis casetas de vigilancia ubicadas en las zonas estratégicas de Ciudad de Apatzingán y la entrega de seis patrullas, el Ayuntamiento Local reforzó la seguridad en todo el municipio. El día de hoy entregamos seis de las nueve camionetas, doble cabina, las cuales hemos gestionado ante el programa federal. Son vehículos con un costo de 500 mil pesos aproximadamente, cada uno de ellos muy bien acondicionados, adaptados como autos patrullas. Acercarnos más a la ciudadanía con estas casetas, ahora sí que no nos sirvan como un punto estratégico para observar delincuentes, sino también para dar atención a la ciudadanía. Este esfuerzo a la seguridad se logró con el apoyo de recursos federales, que hasta el momento han sido otorgados en un 40% y que permitirán próximamente dotar de equipamiento a los policías y mejorar la infraestructura. Infraestructura, que es la creación de una unidad especializada para la prevención de violencia, ampliación en la comandancia de seguridad pública también, y equipamiento para el personal de nueva cuenta, como se hace cada año, equipamiento para el personal policíaco. En lo posterior, cuando llegue el demás recurso, se comprará a otras unidades, se equipará con uniformes y mejorar el momento al cuerpo de seguridad pública municipal. Todo esto gracias al apoyo del programa Subsemund, del gobierno federal, y bueno, también la participación con un porcentaje del municipio. Las casetas están ubicadas a la salida de la comunidad de Palo Alto, Uruapan y Carretera Vieja a Caguato, otra a la altura del Colegio de Bachilleres, en el aeropuerto y en la Unión Ganadera. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.